9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 0990 para hoy 6 de julio del 2022. Y el número ganador para color anoche es... 3, 5, 7, 0, 3570. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, 3570. Efectivamente, el número ganador de culón anoche es el 3570. No olvides jugar tu raspailista en cualquiera de los puntos, La Perla lo tiene todo. ¡Feliz noche!